Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Lo Más Sonado donde vamos a analizar Llueve Alegría, el nuevo tema del disco Oxígeno de Malú. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo Más Sonado donde vamos a analizar el nuevo single que acaba de lanzar Malú. Concretamente acaba de lanzar la canción junto con el videoclip. El videoclip, bueno, vamos a hablar también un poco de ello, pero sobre todo de este nuevo tema. Malú nos presentó el primero de sus singles, creo que fue el pasado mes de octubre, fue cuando se lanzó ese Invisible y tuvimos que esperar, creo que fue el pasado julio, más o menos, junio-julio, cuando se lanzó Contradicción, el segundo single en el cual se anunció que la fecha de lanzamiento de Oxígeno, su nuevo disco, sería el 21 de septiembre, que por cierto queda menos de un mes para que salga este nuevo discazo de Malú. Hace unos días nos anunció Malú el lanzamiento hoy, 31 de agosto, en la noche del 30 al 31 de agosto, que íbamos a poder disfrutar de Llueve Alegría. Concretamente es un tema en el cual ella comparte voz con Alejandro Sanz. La verdad es que yo tenía las expectativas muy, muy altas, porque Malú y Alejandro Sanz yo creo que es una combinación única, es una combinación muy, muy, muy buena y tenía muchísimas expectativas. La canción no me ha defraudado, pero por supuesto no creo que sea un temazo de Malú y Alejandro Sanz como cuando cantaron juntos, por ejemplo, desde cuando, del disco de Alejandro Sanz. Creo que la canción por una parte es muy buena, puesto que ya veníamos de dos canciones muy marchosas, por decirlo así, Invisible y Contradicción, y creo que un poco Llueve Alegría es una canción que es un poco más estilo balada, yo creo que es un poquito más tierna la canción, también se puede ver directamente en el videoclip. En el videoclip se ve la amistad que hay entre ellos dos, una amistad histórica y también tanto un niño mayor como una niña pequeña que un poco como que se protegen el uno al otro. Yo creo que un poco representa lo que es Alejandro Sanz y Malú. En general la letra yo creo que tiene una letra muy, muy bonita, también la acompaña con una melodía muy buena y también se sabe compaginar, como siempre, muy bien las voces entre Malú y Alejandro Sanz. Lo que digo, el tema me ha gustado, pero a lo mejor me esperaba un temazo muchísimo mayor, porque tenía básicamente las expectativas súper altas, pero básicamente por eso. En general el tema yo creo que es muy bueno, es muy bonito, me gustaría volver a oírlo unas cuantas veces, sobre todo para que se me quede ahí un poco, porque también esto es, por supuesto, una primera impresión después de haber escuchado este llueve, alegría directamente de Malú con Alejandro Sanz, pero en general un tema muy, muy bueno y un videoclip, la verdad, bastante, bastante tierno, sobre todo. Si vosotros habéis escuchado ya este nuevo temazo de Malú, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y por supuesto podéis votar la canción en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ninguna nueva entrega de lo más sonado aquí en Play Game? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial, playgameyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook, donde en Instagram estamos subiendo vídeos exclusivos a la plataforma Instagram TV. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.